Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Vamos a revisar los partidos de los peruanos en el extranjero. Por la última jornada de la temporada regular del torneo de closura de la Liga MX, el Puebla de Santiago Ormeño perdió como local por 2 a 1 frente a la América. El delantero nacional fue titular por todo el partido, cumpliendo una decente actuación, estando más fuera del área que dentro de ella, donde se asoció con su compañía en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria, rematándola con rival, mientras que en defensa pudo espejar el peligro de su área, interceptando balones, cortando a los atacantes contrarios, ganando en el 43% de los individuales, incluso en el gol que marcó su equipo, se estuvo involucrado, ya que un remate de Ormedegus, que fue bloqueado, fue tomado por Gustavo Ferrareis para abrir el marcador. Lastimosamente las Águilas lo darían vuelta con el doblete de Salud Reyes en ese primer tiempo. Con este resultado, el equipo camotero acaba como último natal de posiciones con solo 5 unidades, por lo que ahora eliminados de todo, deberán descansar hasta que inicie el torneo de apertura en el mes de julio, por lo que acaba la participación de Ormeño, y se podría decir que tuvo números discretos, con apenas 3 goles en 13 partidos disputados, con 6 titularatos, donde sumó un total de 604 minutos de juego en este primer semestre del año, por lo que cuesta creer que le alcance para ser convocado a la selección peruana, salvo que se caigan otros lanteros peruanos, como Lapadula, Guerrero, Reina, Flores, u otros atacantes que puedan fungir de nuevo diario. Veremos lo que piensa Jorge Fossetti. Por el partido de ida de las semifinales de los plebios de ascenso de la segunda división de Bélgica, el Lomel de Cloyre Aguilar empató a uno en su visita al Zulte de Warwick. El lateral nacional fue titular, votó el encuentro, cumpliendo una buena actuación, estando más en campo contrario que en el propio, donde desbordó por su sector, encontrando a sus compañeros como alones en largo, mientras que en defensa, despejó el periodo de su área, bloqueando disparos, cortando a los atacantes contrarios, ganando en el 92% de los individuales. En un partido ligeramente dominó por su equipo, pero que lo venían perdiendo con el tanto de Helle Boussen a los 66 minutos de penal. Felizmente para los suyos, lo pueden empatar con el gol de Kerim Dermane a los 89 minutos de juego. Con este resultado en extremis, el equipo verde y blanco lo irá a ganar de local el primero de mayo, para avanzar a la final de estos play-offs de ascenso, donde veremos si el peruano puede ascender a la primera división del país bélico, para tener a otro compatriota en una liga medianamente competitiva en Europa. Por la jornada 10 de la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador, la Universidad Católica de Kevin Quevedo le ganó como alcalde por 2-1 al Cumbaya Fudo Club. El atacante nacional estuvo en el banco suplentes porque al parecer, los errores de Quevediño, que le costaron puntos a su equipo, lo habían relegado al banco de suplentes, pese a que ya tenía en su haber 2 goles y 2 asistencia. Aunque en este partido ingresó a los 72 minutos cumpliendo una discreta actuación, ya que apenas le tocó en 5 ocasiones, estando como extremo por izquierda, aunque no desbordó mucho por su sector, no encaró, no ganó su marcador, no se asoció, no remató, no ganó duelos individuales, no hizo nada en nada, solo perdió balones y se mostró muy impreciso. Sin dudas le ha afectado que el técnico que lo dio a este equipo lo siente ahora. Felizmente para los suyos, pudieron ganarlo con el doblete de Ismael Díaz. Con este resultado, el equipo camarata asciende al tercer lugar con 18 unidades y la próxima fecha, podrán recibir al Barcelona de Guayaquil, el 1º de mayo, donde esperemos que Quevediño vuelva a ser titular, porque con sus actuaciones está siendo seguido por el comando técnico de la selección peruana, ante la falta de atacantes en la delantera de la blanquirroja. Y vamos a revisar los partidos sabatinos de la jornada 13 del torneo de apertura de la Ligue 1 2024. Vamos al empate a cero entre el Sport Boys y el Unión Comercio en el estadio Miguel Grado del Callao. En la primera vez de juego, el dueño de casa tuvo el domino absoluto, pero no logró concretar por falta de puntería y al buen nivel del portero rival Ignacio Barri. En el complemento, el duelo se olvidó de vuelta, pero por más que quisieron ambos equipos no pudieron abrir el marcador, conformándose así con el reparto de puntos. Con este resultado, el equipo rosado se iba a derramar su racha de partidos sin ganar a 6 encuentros, y la próxima fecha, derrán visitar al Melgar de Kip. Por su parte, el Porzo del Tomayo también alarga su racha sin conocer la victoria a 6 encuentros, por lo que son coleros del campeonato. En su próximo encuentro, derrán visitar al Comerciente de Sunido. Vamos a la victoria del UTC Cajamarca por 3-2, frente al Atlético Grau en el estadio Germán Contreras de Cajabamba. El partido comenzó siendo parejo, con los piranos atacando mientras que los locales intentaban algún control pero rápido. Sin embargo, recién a los 20 minutos, se abría el marcador con el gol de Joel Sánchez, quien se metió dentro del área y aprovechó un rebote para colocar el 1-0 con el que se fueron al descanso. En el complemento, el autogol de Daniel Franco, a los 54 minutos, colocaría el 2-0. Sin embargo, el cuadro cajamarquino se dejó estar, y eso lo aprochó la visita, porque a los 68 minutos, Frión Coy consiguió el descuento para los piranos, mientras que días más tarde, Nicolás Figueroa consiguió el empate transitorio, y cuando parecía que se repartían los puntos, un penal en contra de Jarrín Tinteros permitiría que el propio colombiano decrete el 3-2 final para el Gabinete Norteño. De esta manera, el UTC suma su segunda victoria en sus últimos 10 partidos, y la próxima fecha, deberán visitar al Lianzalim. Por su parte, el patrimonio de Piura ya mete su tercera derrota seguida, por lo que tiembla el técnico Ángel Comiso. En su próximo partido, deberán recibir al Sport Huancai. Pasamos a la victoria del Cusco Fútbol Club, por 2-0, frente al Cienciano, en el estadio Garcilaso de la Vega. El equipo entre comillas local, fue superior en ese primer tiempo, mientras que el papá de América, no encontraba la manera de poder atacarlo, por lo que la partida del marcador, llegó sobre el minuto 39, por medio de Juan Manuel Tevez. En el complemento, la visita fue mucho más en el ataque, pero la defensa cusqueña, evitó el empate, mientras que a la par, los locales siguen generando más opciones de gol, hasta que en el minuto 84, un penal cobrado por el VAR, le dé la oportunidad a Iván Coleman, para poner el 2-0 final. Con este resultado, el Cusco Fútbol Club, ya mete su cuarta victoria, en los últimos cinco encuentros. La próxima fecha, deberán visitar a los chancas. Por su parte, el Cienciano, ya pierde su segundo partido consecutivo, y en su siguiente encuentro, deberán recibir a la Universidad César Vallejo. Y siguiendo con la fecha 3 de la apertura, como se sabe, esta jornada, se juegan partidos importantes, en la pelea por la punta del campeonato, donde Universitario Deportes, y el Sporting Stal, son los que tienen, las más grandes chances, de ganar, en este primer torneo corto. Los cremas, deberán presentarse este domingo, en su estadio, el Monumental de Ate, recibiendo al Comercio de Estados Unidos, donde en la pelea, son favoritos, frente a las aislas de Cuterro. Por su parte, los rimenses, deberán visitar, a la Universidad César Vallejo, el próximo lunes, en el estadio de Mancic, donde quieren ofensarse en la punta, ante el equipo del Depriador, que ya les avisamos, no se sabe, hasta la grabación de este video, si estará presente o no, en este vuelo importante para su equipo, que viene de capa a caír. Tras su derrota, en la zona del Alto de La Paz, ante el Always Rey de Bolivia, y donde se boció, que el Depriador, se habría cansado de perder, con este equipo, y desearía salir a medio año, del equipo poeta, veremos. Pero el duelo que genera, más morbo, por lo complicado de pronosticar, será, el que Alianza Lima, tenga que visitar a Arequipa, para mirarse a Melgar. Los blanqueazules, vienen con los ánimos al tope, tras su empate en Chile, contra Colo Colo, por la Copa Libertadores, y pese a que habrían, ciertos cuestionamientos, a los fichajes, como Israel de Santis, los íntimos, quieren ganar, para así soñando, con quedarse con la apertura, el detalle, es que lo mismo piensan, los characatos, vienen enrachados, desde que los dirige, el técnico interino, Marco Valencia, invictos, y sin conocer la derrota, hace ocho encuentros, por lo que este, es el partido, más parejo de los tres, más detalle, los trae, Latina Deportes, va por la punta, universitario, recibirá comerciantes unidos, con la gran posibilidad, de llegar al primer lugar, de la apertura, de lograr la victoria, los cremas dormirán, como líderes, esperando lo que sucede el lunes, entre César Vallejo, y Sporting Cristal, El plantel, llegó al hotel de concentración, sin segundo, por Conferrero, quien quedó fuera, de la computadora, y también con la ausencia, de los lesionados, Cristófer González, y José Rivera, Los merengues, contarán en ataque, con Jairo Concha, Edison Flores, y Alex Valer, atrás quedó la racha, de 25 partidos, sin perder, luego de la caída, ante Botafogo, ahora, en el torneo local, el equipo de Fabián Bustos, tiene una espectacular estadística, en el Estadio Monumental, ganó los cinco partidos, que disputó en casa, con la impresionante marca, de no haber recibido goles, como local, con siete tantos a favor, y cero en contra, a seguir, en la pelea, Alianza arribó a Arequipa, para enfrentar el domingo, a Melgar, con la necesidad de ganar, si quiere continuar expectante, en la pelea, por el torneo apertura, los íntimos, llegan motivados, tras su empate, ante Colo Colo, y las cuatro victorias consecutivas, en Liga 1, además, del onomástico, de Ángelo Campos, quien recibió, el saludo del club, además, del cariño, de la hinchada, que lo recibió, en Arequipa, con carteles, y una ovación, digna de su cumpleaños, El técnico colombiano, Alejandro Restrepo, mandaría esta alineación, ante el dominó, Ángelo Campos, en el arco, Giovanni Ramos, Carlos Zambrano, y Renzo Garcés, en la defensa, Franco Sanelato, y Juan Pablo Freites, por las bandas, Catriel Cabello, Sebastián Rodríguez, y Jesús Castillo, en la volante, Cristian Neira, acompañado de, Ariel De Santis, o Hernán Barco, la última vez, que Alianza, venció a Melgar, en Arequipa, fue por 3 a 2, en octubre, del 2019, como se recuerda, esta semana, será larga, para todos los clubes peruanos, porque no tendrán, la participación, en las copas internacionales, por lo que recién, volverán a ver acción, el próximo fin de semana, aunque el panorama, en la apertura, podría estar más claro, luego de esta fecha 3, esperamos entonces, que sean encuentros, con muchas emociones, con muchos goles, y que por favor, no hayan, horrores arbitrales, y el jugador, que está haciendo tendencia, nuevamente, en las últimas horas, es Cristian Cuevo, paladino, y entrena en la Viena, bajo la atenta mirada, del técnico de la selección peruana, Jorge Fosati, ya les avisamos, que el entrenador, Charrúa, quiere tenerlo de vuelta, en el plantel patrio, de cara, al reinicio, de las celebridades americanas, en septiembre, contra Colombia, en Lima, y Ecuador, en Quito, y esto, no es una opinión, sino un hecho fáctico, ya que has escuchado, a más de un integrante de la bicolor, esperando la recuperación de Cueviña, para que pueda reforzar, al equipo de todos, aunque ya les anticipamos, que Cueva, no estaría presente, en la lista final, de 23 futbolistas, inscritos por la blanquilroja, para la Copa América, de Medio Año, ya que entre muchos motivos, el DT Oriental, ha mencionado, que primero Aladino, debe tener ritmo futbolístico, o sea, cuadro oficialmente, sin embargo, el volante de 32 años, no podrá hacerlo, al menos, en la Liga 1, sino hasta el torneo, clausura, que debería iniciar, luego de disputarse, el máximo torneo, de selección de comegol, por lo que, no sería considerado, por el entrenador Charrúa, se alimenta, para el Chocolatero, y estaré cerca, de tener, nuevo equipo, en el segundo semestre del año, la información, trae, Latina Deportes, una lesión, en la rodilla, alejó a Cristian Cueva, de los campos, a fines del 2023, casi medio año, después, el volante, volvió a entrenar, y hoy lo hace, bajo la tutela, del comando técnico, de Jorge Fosati, en la Videna, su objetivo, es volverlo, más antes posible, a los campos de juego, Aladino, mantiene contrato, con el Alphate, de Arabia Saudita, hasta junio, de este año, pero su intención, es quedarse, en el fútbol peruano, Cienciano del Cusco, ya preguntó, por él, e incluso, mantiene conversaciones, con el futbolista, pensando, en la reapertura, del mercado de pases, a mitad de año, el próximo, 7 de julio, hasta fines, de agosto, Cueva, se encuentra, en plena rehabilitación, e incluso, ha redoblado, sesiones de trabajo, con el deseo, de volver, ver a tener minutos, con la bicolor, todo dependerá, de Jorge Fosati, A ver, la información que se tenía, de Cristian Cueva, era que no había llegado, a consolidar, la operación, que debía hacerse, en la rodilla, y que está siguiendo, un proceso, de rehabilitación, que ahora, lo está haciendo, en la videna, al mando del profesor, Jorge Fosati, sería importante, justamente, que el técnico, de la bicolor, hable al respecto, el día lunes, va a haber una conferencia, de prensa, por la tarde, en la videna, y seguramente, la prensa, le va a preguntar, sobre la situación, de Cristian Cueva, sobre todo, de cara a lo que van a ser, los partidos, amistosos, que va a tener, la selección peruana, en el mes de junio, contra Paraguay, y el Salvador, y la Copa América, que arranca también, ya el 21, de ese mes, y donde debutamos, contra el Chile, de Ricardo Gareca, así que, esperar a ver, la expectativa, también está puesta, en la conferencia, de prensa, de Jorge Fosati, en relación, a Cristian Cueva, y también, a otros puntos, que seguramente, van a ser muy interesantes, de resolver, por la situación, de los seleccionados, de cara al torneo, ya que se viene, donde siempre nos ha ido bien, y ojalá que esta, no sea la salvedad. Esta información, no es nueva, ya les informamos, hace un par días atrás, el cienciano, está tras los pasos, del discolo futbolista, sin embargo, muchos no ven a Cueva, cuando en la altura cusqueña, ya que nunca en su carrera, ha militado, en clubes, que juegan por encima, de los 2.600 metros de altura, como cuando militaba, en el Toluca de México, en el 2015, y en el Pachuca, del país azteca, en el 2020, por lo que varios creen, que este interés, no llegaría a concretarse, pero si podrían hacer, el deseo, de otro club de la liga 1, así lo mencionó, el preseportivo, Gustavo Peralta. Si, pero cienciano ha consultado, porque en la información, que tienen cienciano, y otros clubes, y gente de fútbol, que Cueva está para el clausura, solo cienciano, tocó la puerta firmemente, hasta hoy si, pero yo no descarto, que Vallejo, en los próximos días lo haga, no, es que debería ser, el lugar natural es Vallejo, pero en cienciano, tiene gente, muy cercana a Cueva, si claro, cienciano si, vamos a ver la comodidad, Cueva hace Trujillo, no hablo de comando técnico, sino de frente administrativa, pero Cueva, en estos años, a donde siempre volví a entrenar, incluso el año pasado, con Abreu, fue a Vallejo, yo creo que se cae de maduro, pero hay que ver pues, hay que ver también, como está Cueva acá a junio, incluso a Cueva, le regalaron una camiseta de cienciano, hace un tiempito, hace un tiempito, como se recuerda, la cercanía entre Cueva, y el Vallejo, es enorme, Aladino, y entreno con ellos, el verano, del año pasado, además, que la fe de la eterna primavera, es donde nació, y de hecho la visita, cada cierto tiempo, por eso, es que muchos miran a Cueva, con el clausura, en el equipo poeta, y si en ahora, no lo tendrían en la mira, en su momento, si estuvieron en coqueteos, pero al final, Cueva de Viña, decidirse al Liga de Salir, sin embargo, las cosas, han cambiado ahora, ya que el Vallejo, está peleando la parte baja, la tal de posiciones, y sin jugando a nada, hasta pueden perder la categoría, por lo que bien, podrían recurrir, a la experiencia, del ex seleccionado nacional, algo así como un Mesías, que lo salve, de jugar de la Liga 2, el próximo año, con todas las pérdidas económicas, que eso representaría, sin mencionar, que en el actual plantel poeta, se encuentran, varios conocidos de Aladino, como Paolo Guerrero, que se conocen, desde la selección peruana, o incluso, el técnico, Guillermo Salas, que lo dirigió, el año pasado, en el equipo victoriano, donde confió en él, en más de un partido, con Alianza Liga, por lo que se cae madura, la posible llegada, del 10 peruano, a Trujillo, o incluso, el mismísimo, Agustín Lozano, por intervenir, para su firma, por los poetas, tal como lo hizo, en el entrampamiento, entre Paolo Guerrero, y el equipo de los Acuña, la cosa, es que Cristian Cueva, está muy poco, de tener, nuevo equipo, en la actual, Liga 1, todo para que vuelva, a la selección peruana, ya que hasta ahora, preocupa, en el equipo de todos, el poco fútbol, que se genera, en el medio campo, y esto lo sabe también, el técnico, Jorge Fossati, miremos entonces, como acaba, esta mi novela, de nuestro balompié, no te olvides, que si quieres estar enterado, de las últimas novedades, de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal, del fútbol peruano, si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos, en el siguiente video, chao, de la campanita,